La estadía de José Mourinho en la Roma le ha permitido a la estratega revalorizarse y poner su nombre como opciones para grandes equipos de Europa nuevamente. En los últimos años Mourinho dirigió al Tottenham y Roma, equipos de segunda línea que lo ha alejado de las máximas competiciones europeas. Poco a poco el portugués se ha ido ganando los focos de atención en su estadía con la Roma, levantando la Conference League la temporada pasada y este año llegando a la final de Europa League. Este miércoles en el día de la final europea, medios franceses aseguran que el PSG irá por Mourinho en este mercado de verano. Aseguran que las posibilidades son bastante altas. Si la Roma consigue salir campeón de Europa League, Mourinho tiene un 110% de probabilidades de fichar por el PSG y si la pierde la probabilidad sigue siendo alta en un 80%. Luis Campos, director deportivo parisino, quiere empezar el nuevo proyecto con Mourinho al mando, un técnico probado en la Champions que es el torneo fetiche que tanto desea el PSG. Todo esto pasa en el PSG a un año de haber fichado a Galtier para suceder a Pochettino. El PSG vuelve a buscar un nuevo entrenador que congenie con la plantilla. El técnico Marcel Yes, que apenas ha podido conseguir un título en la Liga 1, está contra las cuerdas y su continuidad depende única y exclusivamente de que su club no le encuentre un reemplazo en el próximo mercado. Con el PSG, José Mourinho volvería a los focos de la Champions, de especial Juan ganándose el derecho a volver a estar en el fútbol de élite mundial. Futboleros, ¿les gustaría ver a José Mourinho en el PSG? Házmelo saber aquí en los comentarios. ¡Gracias!